Quasar TV, las noticias de Michoacán. Se invertirán más de 20 millones 580 mil pesos del Instituto Nacional de Emprendedores Inadem a través de la convocatoria 1.1 de desarrollo de proveedores dirigida a pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan proyectos que generen impactos económicos, regionales o sectoriales y que a su vez produzcan empleos. Va dirigido a pequeñas, medianas empresas que desarrollen, que quieran potencializar, someterse a una de las cadenas productivas de grandes empresas nacionales o internacionales para que puedan crecer, que se metan a un eslabón productivo. Los empresarios michoacanos son los que agradecen esta iniciativa de proyectos que benefician la economía en la entidad. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con la participación de 375 jóvenes de nueve municipios de la entidad, que presentaron 55 proyectos en temas de prevención contra la violencia, recuperación de espacios públicos, convivencia escolar y comunitaria, entre otros, se llevó a cabo la entrega de resultados de líderes juveniles promoviendo la cultura de la legalidad en Michoacán. Trabajamos con los distintos sectores sociales, sin embargo, los jóvenes son una prioridad. ¿Por qué son una prioridad? Porque tienen el futuro en sus manos, tienen las ganas, tienen imaginación, son creativos y no tienen esas malas mañas que tantos adultos, desafortunadamente, ya tienen hoy anteventos. Teresa Troncoso, titular de la Organización México Unido contra la Delincuencia, distinguió a los jóvenes participantes como una esperanza para México por su contribución a estos proyectos de cultura a la legalidad. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. El líder de los autodefensas de Aquila, Michoacán, Semeí Verdía Cepeda, fue puesto en libertad luego que un juez le dictó autodeformar libertad por falta de elementos para procesarlo por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Hoy le acaban de dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar a Semeí Verdía Cepeda y lo interesante es que se sobrese la causa, esto es, se cierra la causa, se acabó ese asunto y Semeí en las próximas horas deberá estar gozando de su libertad, igual con los mismos términos y los mismos derechos. El abogado del líder autodefensa, Ignacio Mendoza, confirmó que tienen información preliminar sobre otras averiguaciones en contra de su cliente. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. Por un adeudo de alrededor de 3 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas se quedó sin luz. Por su parte, el tesorero del departamento municipal, Jesús Soberano Ramírez, confirmó que la deuda continuará y el servicio no será restablecido porque no se tienen los suficientes recursos para cubrir el monto. La situación también abarca las demás dependencias y servicios que ofrece la alcaldía, resaltando que no se tienen un plan de pagos trazados para evitar la inactividad total de las funciones gubernamentales. La deuda a la que se hizo acreedor el presidente municipal, Rogelio Ortega Camargo, no se saldará ni con los proyectos implementados como el cobro de predial y licencias a negocios. Por ende, el adeudo millonario requerirá de la desesperada intervención del gobierno del Estado. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con el fin de que estudiantes egresados de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID realicen sus prácticas profesionales en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, este martes dichas instituciones firmaron un convenio de colaboración. Es muy importante que el alumno se vaya formando desde antes y aquí en el colegio encontré que nos abrían la oportunidad para alumnos de segundo, tercer, cuatrimestre y como ellos bien me lo dicen, si tienen que entrar aquí al colegio a formarse y ya con un conocimiento previo de ellos, entonces sí poderlos recomendar a sus colaboradores algún despacho. El presidente del Colegio de Contadores, Salvador Juárez, también dio a conocer que el convenio beneficia a los hijos de empleados y socios con la obtención de alguna beca y estudiar en la UNID. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.